Hola amigos, ¿cómo están? Soy Freddy Perso, su youtuber favorito, transmitiendo hoy desde Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, en este domingo, en donde en la Argentina festejamos el Día de la Madre. Seguramente este video lo vieran en otras partes del mundo. Brasil, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Europa, United States, Francia, África. Ok, sea donde sea amigos, miren este video. Hoy se trata de pizza. Vamos a hacer una pizza porque es domingo, porque vivo solo, porque la pandemia hizo que me quede solito aquí en mi casa, porque nadie me quiere. Entonces este domingo, ¿qué voy a hacer? No tengo ganas de cocinar, pero sí voy a hacer una pizza. La cosa más simple, sencilla, yo les voy a enseñar a hacer pizza, porque pizza es harina, agua, sal, aceite, la mezclás, lo amasás, lo pones en una fuente, pum, te quedó una premisa. Le pones tomate encima, arriba le manda mozzarella, aceitunas, y después le pones todo lo que quieras, y eso se llama pizza. Es lo que vamos a hacer. Y esta vez les voy a decir como yo, Freddy Perso, hago la pizza rápida y casera en casa. Listo, vamos a empezar. Yo para hacer una pizza necesito tener un bol de estos, porque lo voy a usar prácticamente. Voy a poner de harina, esta harina que ya es para pizzas, voy a poner una taza y media. ¿Ok? Más o menos, para que diga, pero ¿cuánto le pusiste? Una taza y media. Listo, una taza y media. ¿Les mentí? ¡Ah, jajaja! Les mentí. Voy a poner dos tazas, sí, listo. Para no quedarme corto. Acá, en estas dos tazas de harina, voy a hacer un hueco en el centro. Ahí miren qué lindo huequito que hice. Y ese hueco lo voy a llenar con aceite. Porque si a la mezcla de harina, agua y sal no le pones aceite, no va a quedar elástica y va a quedar solo una bola. Le pongo sal a gusto. Y con una taza agarro agua y la incorporo en el centro. Bueno, ¿cuánto? Un poco de agua. Una taza. Ahora vamos viendo, ¿ok? Y lo empiezo a revolver con una cuchara. Miren qué rápido que es esto. Esto es muy práctico, amigos. Es la cosa más simple, más sencilla que hay en la Tierra. Para preparar una masa de pizza. Yo un día, les cuento cómo aprendí esto. Venía de un show a la noche cuando yo trabajaba con Kachengel. Llegué a mi casa como a las cuatro de la mañana y tenía hambre, ¿sí? Digo, ¿qué puedo? ¿Qué hambre? No había cenado. Habíamos estado trabajando todo el día. Y digo, ¿cómo me gustaría comerme una pizza? Y en mi casa había todos los elementos, ¿sí? Pero a mí nunca se me había ocurrido intentar hacerme una pizza. Era más fácil agarrar el imán de la heladera y llamar por teléfono a Pizza Rápida. ¡Llame ya! Y me trajeron una pizza como a mí me gustaba. Muy bien. Ya ven. Me di lo más rápido, así, con la cuchara, para no enchastrarme tanto. Y una vez que más o menos lo tenía, ¿sí? Metí la mano y empecé a rebolarlo. Muy bien. Ahora, este bollo, así como ustedes lo ven, lo voy a poner aquí arriba. Muy bien. Ahí arriba. Vamos a ponerle un poquito, un poquito de harina. Lo vamos a ponerle solo para que no se pegue al mármol, ¿sí? Esto. Vamos a ponerle un poquito la cámara. Ahí va. Ahí se ve, sí. Muy bien. Fíjense. Y lo vamos avanzando para conseguir una masa lisa y linda, linda la masita. Bueno, esto es un poco divertido. Apretamos siempre con esto. Vamos apretando para unir. Ustedes dirán, ¿cuánto tiempo más o menos hay que amasar? Dos días. No. No. Cinco minutos. Ustedes verán que la masa vaya quedando... Que no de grumos, que quede lisa, ¿sí? Que quede lisa. Al principio se pegó un poco. Pero bueno. Esa es la masa. La masa está loca. Y agarrás y... Y le das. Y le das. Y le das. Y le das. Muy bien. Ahí está. Bueno. Amiguitos. Esta masa, así como la tenemos... La vamos a dejar descansar. Ahora, pobrecita la masa. Este... La dejamos descansar por lo menos una semana. No. Una semana, no. La dejamos descansar 10 minutos. 15. ¿Sí? Mientras vos has tomado temperatura del horno. La dejamos descansar, miren. Yo la voy a poner... Aquí en este bol. Voy a poner un poquito de aceite ahí para que no se me pegue. Que me deje sacarlo después. ¿Ven? Así como está. La voy a poner aquí en el bol. La voy a tapar. Alguien me dijo una vez, mi amigo Gocha, que tenía una pizzería en Madrid, que estaba bueno que esté en la oscuridad. No sé para qué. Entonces, vamos a dejar descansar este bollo durante 10, 15 minutos más o menos. Mientras tanto, aquí tengo la mozarella. Esto es medio kilo de mozarella. De la marca Barraza. Que para mí es la mejor mozarella. Voy a cortar el cuchillo que uno use para cortar la mozarella. Sería ideal que lo mojes porque es más fácil cortar la mozarella cuando el cuchillo está mojado. Está húmedo. Está húmedo. Está húmedo. Muy bien. Vamos a ver. Aquí tenemos. Aquí tenemos una porción de queso mozarella. Y lo vamos a ir, yo lo voy a cortar en trozos, luego en tiras, luego en cuadraditos. Hay gente que, yo tenía un amigo que agarraba el queso y lo ponía en la máquina de picar carne porque hacía pizzas en cantidad, tenía una pizzería. Entonces pasaba la mozarella por la máquina de picar carne y lo sacaba como un rollito, ¿sí? Ya lo tenía picado. No, mi sistema también es rápido. Lo mojo un poquito, lo corto en trozos de forma que después se puede distribuir mejor sobre la pizza. Por supuesto, ají molido, por supuesto, aceitunas. Las aceitunas, queridos amigos, tienen que ser descarruzadas, ¿ok? Esa que vos vas a una pizzería muy elegante, muy concheta. Y cuando estás comiendo viene la aceituna. Y tiene un carozo, ¿cómo hace con el carozo? Lo escupí, a ver, apunten. Y le das al vecino la cabeza. La aceituna tiene que estar descarruzada. No se ve un coño porque... Ahí está, sin carozo, hueco. Muy bien, adentro. Le ponemos el queso picado, lo que está arriba picada. Y acá estoy agarrando el molde. Un molde pesero. Lo vamos a aceitar un poquito. Para que no se nos pegue la pizza. Bajemos para iluminar acá. Vamos a ver cómo está el bollo que había. Lo he guardado acá. No sé si pasaron 10 minutos, 5 o cuánto. Nada, ahí está. ¿Lo ven? Muy bien, sí. Crecer creció. Amigos, el bollo ha crecido. Le quitamos un poco del aire. Y vamos a ir aplanando con los dedos y apoyando con la palma el borde. Porque la palma es lo que va a hacer que la masa vaya contra los bordes. Entonces, fíjense qué rápido, qué rápido y qué sencillo que fue. Muy bien. Le voy a poner puré de tomates. Puré de tomates. Ahí está. Listo. Simple. Alguna vez, antes, en una época, hacía una salsa de tomate con cebolla, condimentada y todo eso. Pero, después me resultó innecesario, una pérdida de tiempo. Porque esto es lo mismo. Amigos, a esto que tengo aquí, le voy a poner un condimento. Alguien le pone adobo para pizza. Yo le pongo directamente ají molido. No abusemos de esto porque, jajaja, después de mucho silencio. Muy bien. A este ají molido le voy a mandar encima. Las aceitunas no. Le voy a mandar encima el queso. Pero, así. Sí, tranquilos. Así va bien. Podría ponerle más, pero dije, vamos así. Las aceitunas las reservo para después. ¿Ok? Entonces, con esto así, nos vamos al horno. Nos vamos al horno y yo la pongo abajo de todo. Ahí está, abajo. Con el horno, bien caliente, la pizza en el fondo del horno para que se haga rápido, rápido. Tenemos un hambre y sacamos la pizza del día de hoy, hecha por mí mismo, Freddy Perso. Tu youtuber favorito, que hoy te enseñé cómo hacer una pizza de Contra Chachi. La voy a cortar para ustedes para que vean que al cortarla no explota. Y voy a coger... Ahí estamos. Señores, he aquí la pizza. He aquí la pizza de Freddy Perso. Una pizza rápida, sencilla, fácil de hacer. Y que yo, Freddy Perso, te la recomiendo. El youtuber más grande del mundo. Suscribite a mi canal, no dejes de hacerlo. Este mes todavía es gratis la suscripción. Y con la suscripción podés ver todos los videos gratis de YouTube. ¿Ok? Les mando un beso. Síganme. No los voy a desfraudar. Y si no, ¿qué mierda van a hacer? Va, pues síganme, carajo. Chao. Hasta luego. Hasta el próximo video. En lo que se llama... Freddy Perso. Tu youtuber favorito. Goodbye. Sí, me voy a comer, eh. Chao. No, sájame la mierda. Me tengo un hambre.